Fue una carrera complicada, ya sabíamos que iba a ser muy competitiva, fue en muy buena posición, cuarto lugar, tuvimos una sanción en la parada por gasolina, por pisar la raya, fue un error, digamos, somos humanos, eso nos mandó a, pues casi a los últimos lugares, perdimos una vuelta, pero bueno, ahí la estratega nos ayudó, recuperamos la vuelta y quedamos en quinto lugar, un buen quinto para el campeonato, seguimos sumando puntos y pues hay que seguir trabajando para regresar a la victoria.